Las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir, tienen la mirada firme y un mundo por construir. Amigas, amigos, soy Usecha Ubau. Un gran saludo de mi parte para todos los chicos y las chicas de VozTV. Quiero contarles lo que estoy haciendo para protegerme del COVID-19, protegerme a mí y a mis seres queridos. Si voy a estornudar o toser, lo hago con mi antebrazo y sobre todo procuro no salir de mi casa. Lago mis manos durante 20 segundos con agua y jabón y utilizo con frecuencia el alcohol en gel. Sé que en estos tiempos la realidad económica y social de Nicaragua es muy dura, pero nosotros podemos evitar una catástrofe. Prevenirlo está en nuestras manos. Gracias por ver el video.